Sí, votar silbiedad de algo estaría prohibido. Hace unas dos horas o así en el momento que grabo este vídeo ha saltado la noticia de que la premier británica Theresa May ha anunciado su dimisión efectiva para el 7 de junio. Que, hombre, no es una sorpresa. Al fin y al cabo se llama May, mayo, ¿no? Y pues ya que hoy según el calendario oficial occidental es 24 de mayo, pues eso, en mayo tenía que dimitir sin haber hecho efectivo el mandato. Y aquí unos hacen efectivo unas cosas y luego otras no. Efectivo el mandato de la población del Reino Unido, de la ciudadanía del Reino Unido. De hace ya, ahora en junio, dan tres años del referéndum del Brexit. Y tras tres años, nada de nada. Reino de Reino, nothing of nothing, o como lo digan los gran bretañenses. El caso, el caso es que la casa se va y la casa sin barrer. Esta señora que ha sido muy divertida para ciertos memes que ponían manos así, que andaba de manera muy extraña, ¿no? Supongo que es una de las razones por las que la Unión Europea intenta prohibir los memes. El caso es ese, que ahora se da sustituida, sin votación, por supuesto, por uno de sus partidos, seguramente el payaso Bodice Johnson, exalcalde de Londres. Antes de que fuera sustituido por este otro alcalde no muy británico, que es el actual. Y no voy a extenderme más sobre eso, porque esto es YouTube, y como no soy una corporación, no puedo expresarme libremente. Seguramente, si fuera una corporación, podría decir las cosas sin ningún problema, y YouTube no haría nada. Puedes usar en Trending Topics corporaciones. El caso es que ayer, precisamente, 23 de mayo del 2019, según el calendario oficial occidental, impuesto, bla, 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 se realizaron las votaciones para la Unión Europea en el Reino Unido. O sea, un lugar en el que la ciudadanía vota para alargarse, secesionarse, separatistas del Reino Unido. O sea, de la Unión Europea, los del Reino Unido son esos malditos separatistas de la Unión Europea, tres años después, siguen haciendo elecciones, tirando el dinero a la basura. Las libras esterlinas, que ya no tienen prácticamente ningún valor respecto al valor con el que comenzaron, pues, estas divisas fiduciarias, tras tres años de que la ciudadanía votada, que no al Brexit, siguen habiendo elecciones a la Unión Europea, y los politicuchos parásitos británicos oficiales, están diciendo que tiene que haber otro referéndum. Típico europeo. ¿Democracia? ¿Dónde? ¿Dónde? Esto es un chiste. Son todos unos payasos. Realmente, es un chiste. Y esto no solo ocurre en el Reino Unido, en toda la zona de la Unión Europea. Las votaciones, si no salen como la oficialidad decide, ¿se lo van a hacer? No hay ningún problema. Hace, pues, veintitantos días, en el Reino de España, se realizó las elecciones generales, donde de los tres partidos, dos de los líderes, Pedro Sánchez y Albert Rivera, pertenecen al Club Bilderberg, o como mínimo fueron invitados en sesiones diferentes, en años diferentes, al Club Bilderberg. Y ahora, este domingo, se van a realizar más elecciones. Elecciones a las alcaldías, elecciones a las comunidades autónomas, donde no las tenga diferentes en fecha, y elecciones a la Unión Europea. Los resultados, por eso, los resultados de ayer del Reino Unido, no se conocerán hasta el domingo por la tarde. ¿Por qué? Porque podrían alterar el resultado del resto de elecciones en el resto de países, incluidos obligatoriamente en la Unión Europea. Es muy divertido esto, porque, personalmente, yo era de los que creían en la Unión Europea y en el Eudo, cuando era un ignorante. Cuando aprendí cómo funcionan las cosas, me di cuenta de la trampa, me di cuenta de los chanchullos de los Bilderberg y de otra gente adistocrática. Y fue entonces cuando decidí que lo mejor es hacer como los británicos, un Brexit, un Catalexit, un Spaxxit, un Francexit, o salida, o como lo llames, de este organismo globalista, cuyo único objetivo es destruir los estados, digamos, tradicionales, no estados-nación, porque España no es una nación histórica, España no es una nación. Hay muchas naciones dentro de España, y dentro de poco voy a hacer un vídeo que llamaré Entendiendo las Españas, para ver si ya de una puñetera vez la gente se da cuenta de la realidad de las cosas, y no de la propaganda. Pues bien, propaganda, propaganda, propaganda por todas partes. Esto es la Unión Europea. Y me hace mucha gracia que en las Américas tomen al reino de España, tomen a la Unión Europea como ejemplo democrático de justicia y de bla, bla, bla. Cuando las... Ahora me viene la palabra en catalán, claveguedas. Todo está podrido en el fondo. Todo es aguas fétidas y putrefactas. Los ríos subterráneos de esta Unión Europea. Ya eso no es la primera vez que se hacen cosas así, de cuando un referéndum no sale, como les gusta a los adistócratas, cambiarlo. Y es curioso, porque adistócratas significa gobierno de los mejores, pero en realidad la aristocracia europea actual es el gobierno de los peores, de gente totalmente inútil. Burrocratas, corrupción institucionalizada a través de los lobbies, un completo desastre que se mantiene precisamente por la propaganda. La propaganda es muy fuerte. La propaganda hace que la mayoría de los individuos se dediquen a ver vídeos diferentes a éste en YouTube. Me he puesto mi nuevo bikini. Hoy he visto un vídeo de una rubita chilena muy guapa. Tenía 10 millones de visualizaciones. Me cambio de bikini o cosas así se llamaba el vídeo. Pues alerta, Teresa May ha dimitido. Y ha dimitido como un golpe de efecto. Nada más. Es igual a quien coloquen el desastre. Coloquen en sustitución de ella. El desastre continúa. Los ciudadanos digamos que tenemos menos voz que cuando éramos súbditos. Porque cuando eras súbdito sabías que en el momento que el señor feudal presionaba demasiado cogías las hoces. Bon cop, de fald. Dice el himno de Cataluña. Buen golpe de de hoces. Cogías las hoces. Cogías tus instrumentos, tus herramientas del campo y te levantabas y colgabas del árbol más alto al señor feudal. O bueno, normalmente estas revueltas las ganaban los señores feudales. Pero bueno, al menos sacaban la adrenalina a través de la sangre. Y también llenaban de miedo a los señores feudales. Porque eran revueltas realmente salvajes. Y no manejadas por élites ni masones ni illuminatis ni Videlbergianos ni nada de eso. Porque todas las revueltas como esta supuesta de los chalecos amarillos están sencillamente manipuladas para mantener al mismo status quo. Tesis, antítesis, síntesis. que decía Hegel. Y así estamos. Y esto no va a cambiar hasta que la gente en vez de hacer revoluciones en la calle que están todas manipuladas por los revolucionarios profesionales, la mayoría de partidos de izquierda, en vez de eso se dediquen en su vida diaria a, y esta es la única salida que he encontrado y la voy a repetir, a ocuparse de sí mismos, a propulsar su propia individualidad y a actuar en su propio interés y de su familia. Las familias que están siendo atacadas también para destruirlas porque son el pilar de la sociedad. Así que en estas estamos en la Unión Europea. Sí, yo sé, en el resto del mundo tienen quizás problemas más abultados, tienen una, un estilo de vida que quizás es menos saludable, pero en el fondo no hay ahora mismo en este mundo un lugar donde escaparse. Lo único que podemos hacer es preocuparnos de nosotros mismos individualmente, de nuestras familias y capear el temporal como podamos porque en el sistema este democrático no tenemos ninguna voz por la manipulación total y absoluta en la que estamos. Me gustaría decir otras cosas, pero hasta que no sea antifedente este mundo pues tendré que explicar las cosas tal como las veo. Espero que te haya parecido interesante la información de este vídeo, una información que no encuentras en los lugares de desinformación masiva manejados por estas grandes corporaciones que no son capitalistas, son colectivistas. Y te ha hablado esta unidad humana etiquetada como José Manuel Goch que está de aquí al pie del cañón en la auténtica resistencia como disidencia incontrolada hasta que sencillamente no pueda estar. Y nada más. Compra ejemplares de mi libro Ventana al futuro que tienes los enlaces, el enlace para acceder a la compra aquí en el apartado de información y YouTube mediante nos encontramos en otro vídeo en este mismo canal si es que sigue existiendo. Hasta entonces.